Buenas noches don usted. Buenas noches. Mire, un pedacito de pastel le traigo. Ay, eso. Es que vengo de una fiestecita. Qué rico. Sí, está bien rico. Me acordé de usted y ahí le traigo un pedacito. Vaya, yo se lo pague. Y me da pena decirle, pero no me dio el vuelto de la mañana a las pupusas, fíjese. Ay, sí, es cierto. Pero es que mire cómo salí corriendo. No traigo nada, pero mañana se lo traigo. Ay, guía, que dice de pisto. Mire, deme algo de tomar. Hay unas cositas y mañana se lo uno. No. Mañana le traigo lo que le debo y le traigo de lo que me va a dar ahora. ¿Sí? Bye, está bueno. Bye.